Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos. Que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum. Ojalá, ojalá, que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá, ojalá, algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. ¡No le pedimos más nada! ¡Que nos respeten! ¡Porque nosotros merecemos respeto! ¡Aquí, a mí, a quien que se gobierna! ¡Aquí, a mí, a quien que se gobierna! Y yo, pues espero, no le voy a pedir a los demás gobiernos que hagan lo mismo que nosotros hacemos, no. Cada quien es libre. Pero, vaya, 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 el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. ¿Ve? Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Pero las amenazas andan por todos lados. Por eso, ojo pelado, ojo pelado, mucha unidad, mucha conciencia, mucha movilización. El pueblo tiene que estar en la calle. Ese es el mejor seguro contra el golpe o contra cualquier otra amenaza de la cuarta flota. Pero no les tenemos miedo.